¿Dónde estás, Eduardo? Bienvenido. Hola, Tania. Hola, José Ma. Estoy aquí en el Cerro de Montevideo. Más precisamente en la UTU del Cerro. Porque este local está ocupado en reclamo de mejoras, tanto a nivel de trabajo de los docentes, como también de la situación de los estudiantes. Y esta medida es en el marco de paros sonales que están realizando los profesores de Montevideo en conflicto, tanto por la rendición de cuentas, como también en contra de la transformación educativa que llevan adelante las autoridades de gobierno. Esto con Natalia Leiva, justamente de ADES, para conocer, primero, Natalia, un poco la situación en especial de esta UTU, que si bien, bueno, se refleja en otros locales también, ¿no? Sí, nosotros como ADES vinimos a apoyar la ocupación de los compañeros de AFUTU, que desarrollan un conflicto en torno a las carencias presupuestales de funcionarios, de mantenimiento, situaciones edilizas que no han sido resueltas. Y nosotros estamos en paros de 72 horas, divididos en tres días en zonales, como ADES Montevideo, y definimos como zona al oeste, venir a apoyar esta movilización de los compañeros de AFUTU. ¿Cuáles son los principales reclamos en general? Por ejemplo, bueno, un proyecto de revisión de cuentas que está muy cerca de presentarse, ¿qué es lo que reclama ADES? ¿Y qué es lo que le han dicho desde las autoridades de la educación? El reclamo a nivel nacional es el aumento presupuestal, la distribución de ese aumento que se revierta, el recorte que se ha desarrollado en los últimos años, que asciende a 90 millones de dólares, que ese dinero se destine a mantenimiento, creación de edificios, que es, bueno, ni que hablar a nivel salarial, nosotros estamos teniendo una pérdida salarial del 8% acumulada, a creación de cargos, creación de equipos multidisciplinarios que son fundamentales, así como a políticas educativas que apuesten realmente a una educación integral, integradora, que es fundamental para el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros estudiantes. Hablábamos antes de iniciar el móvil de pandemia de por medio, situaciones que ya eran complejas, sobre todo en algunas zonas de Montevideo se han complicado más, el reclamo de equipos multidisciplinarios para justamente trabajar estos temas. Sí, el equipo multidisciplinario tiene un rol en lo que son las instituciones educativas, en cualquiera de sus niveles, que tiene que ver con la atención de las particularidades de los estudiantes, situaciones emocionales, socioeducativas, tiene que ver además con la creación de espacios de coordinación donde los docentes, las docentes puedan trasladar estas situaciones y a su vez se pueda coordinar con otras instituciones que realmente han tenido un recorte brutal a lo que es la zona huesta y en general en Montevideo, y eso genera no solamente problemáticas que se agudizan, sino la carencia en la posibilidad realmente de abordar esas problemáticas que tienen que ver con, como decía, situaciones emocionales, con pobreza, con todas las derivaciones de una crisis que realmente cada vez es más clara. Y en ese sentido es que la creación de equipos multidisciplinarios es un elemento en común entre los sindicatos de la CSU y en particular entre lo que es AFUTU y FENAPES, y forma parte de uno de los reclamos que tenemos a nivel de la rendición de cuentas con los que mencionaba anteriormente, ¿no? Salario, la restitución de las 50.000 horas que fueron eliminadas en el caso de lo que es FENAPES, de las miles de horas que fueron eliminadas en el caso de UTU y la generación de estos cargos que son fundamentales, ¿no? Justamente, de cara a la rendición de cuentas, en pocos días va a estar en el Parlamento, ¿qué prevén desde ADES, desde en general la Coordinadora de Sindicatos de Educación, respecto al trámite parlamentario? ¿De qué forma intentar incidir allí? Se está desarrollando un plan de lucha que tiene que ver con colocar estos planteos y este programa, estas reivindicaciones, a través de movilizaciones que ya se vienen realizando, reafirmar que estamos en conflicto y que ese conflicto tiene que ver con todas estas carencias que estamos mencionando y este recorte brutal que sufrió la educación pública, en particular en su nivel medio, que es lo que estamos planteando en este momento. Y es en ese sentido que tenemos desarrolladas actividades ahora como zonal oeste, pero mañana van a haber actividades en otros zonales, todas con paro de 24 horas hasta el jueves. Y luego tendremos las asambleas debidas para analizar cómo continuar con este conflicto que realmente coloca en todas las problemáticas que nosotros hemos señalado durante los años y que se han agudizado en los últimos años y que además tienen su correlato en la persecución antisindical, en la represión y tienen todos estos como rehenes a los estudiantes en términos de que no han podido realmente ver satisfechas ni sus necesidades académicas ni sus necesidades como seres humanos y eso tiene que ver con la política educativa y la política económica que lleva adelante el gobierno. Muchas gracias por estos minutos y seguiremos atentos a esta temática. Gracias. Compañeros, desde aquí del auto de Cerro, volvemos con ustedes. Muchas gracias.